Muchas gracias, la verdad estoy muy contento porque ellos han venido y feliz, la verdad muy feliz, muchas gracias a ellos que han venido a apoyarnos. ¿Y un partido importantísimo para la Cámara Deportiva? Sí, muy importante, como yo dije, el partido de seis puntos es importantísimo, que era un adversario directo y pudimos ganar. Bueno, se hizo fácil en los últimos minutos del partido. Yo creo que, no creo que en los últimos minutos, creo que nosotros supimos buscar, claro que en el principio nos ha costado contra un penal en contra. Y claro, pues esas cosas tenemos que estar preparados, no creo que fue un resultado mentiroso, para mí fue un resultado justo. Muchas gracias. Todos los equipos son iguales, todos son fuertes, pero nosotros veníamos haciendo nuestro trabajo y con el sacrificio de todo el equipo, se nos da el partido. Este partido a los principios parecía difícil porque iban perdiendo. Sí, sí, sabíamos que veníamos golpeados en el anterior partido, que fue también muy duro para nosotros, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos esa familia, nosotros le decimos, que está en la buena y en la mala y con el esfuerzo de todo, ¿no? Sacamos el partido delante. ¿Liego, este triunfo es una clasificación para la Copacidad Bolívar? Sí, según las estadísticas, ¿no? Pero nosotros venimos por el campeonato y venimos a defender el título, para nosotros es importante eso. Una fiesta importante de las dos bandas de ambos planteles. Claro que sí, eso es lo lindo de Oruro, que la gente es muy futbolística, ¿no? Y gracias a Dios se nos da a nosotros el triunfo y bueno, nos vamos contentos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.